¡Opa! ¡Hola! Hola, estamos aquí en un vídeo para deciros que he llegado nuevo a Youtube y voy a subir Minecraft y W2K14 Minecraft para la Play y el W también para la Play 3 estos dos juegos, porque todavía no tengo otros pero estoy haciendo una serie de Minecraft el primer episodio ya lo he subido pero hago este vídeo porque se me olvidó hacerlo antes de hacer la serie y lo tendréis y buscar mi primera serie ponéis espacio,1 episodio 1 y os saldrá creo que mi vídeo si os saldrá pero si no pues lo buscáis por mi canal Alex Sierra, ¿no? sí y el Minecraft lo tendréis los lunes, los martes, los miércoles y el WW lo tendréis los jueves los viernes y los y los ya está y el sábado y el domingo pues subiré un poco de todo W o Minecraft y bueno, pues lo dicho y cuando me haga otra cosa subiré no sé si puedo subir algo de la tablet si no, no, ¿vale? si no, bueno adiós hasta el siguiente vídeo y